Tú eres la niña De mis pensamientos El estar contigo es mi mejor pasatiempo Solo con mirarte disfruto el momento Pero al besarte ese ha sido mi alimento Tú eres la dueña de todos mis sueños Porque tu belleza es más allá del firmamento La mujer más linda Por fuera y por dentro No hay comparación Mi corazón se siente pleno No me gustaría que te fueras de mi lado No soportaría verte jamás en otros brazos Qué hermoso sería que tú fueras solo para mí Y que uno y el otro fuera ese complemento necesario Pa' sobrevivir Qué hermoso sería amarte siempre y verte sonreír Quiero entregarme a ti en cuerpo y alma Y te confieso eres la razón de mi existir Y qué hermoso sería mija Pero con los honoreños Eso compro a ti Eso No me gustaría que te fueras de mi lado No me gustaría que te fueras de mi lado Y que uno y el otro fuera ese complemento necesario pa' sobrevivir Qué hermoso sería amarte siempre y verte sonreír Quiero entregarme a ti en cuerpo y alma Y te confieso eres la razón de mi existir Y te confieso eres la razón de mi existir Música 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 Música